Bueno, estamos caminando por Christchurch y nos encontramos en un hostel que antiguamente fue una prisión. Y acá se ven, estas son las habitaciones, lástima que están cerradas, no las podemos ver, pero por acá, si venís, está lo que era la original. Como era antiguamente, antiguamente se veía así. Y las modernas, o sea, no las podemos ver. Pero vimos que tienen como el piso de parqué. Sí. Pero es todo una cárcel, es una cárcel, es impresionante. Sí, impresionante. Están los baños, tiene cocina moderna, todo. Sí, tiene la cocina. Y acá se pueden ver cosas antiguas. Claro, como recordando la época de la cárcel. Las frazadas que te ponen son rayaditas, frazadas, rayadas, así como de preso. Acá está, cuando era cárcel. Y esto era cuando, antiguamente. Impresionante. La verdad, por lo menos se ve muy limpio y ordenado, ¿no? Sí, igual, como una cárcel. Bueno, no sé si una cárcel es muy limpia, pero ordenada. Pero debería ser ordenada. Sí, bueno. Algo loco, nuevo, qué sé yo. Vamos a seguir recorriendo. Chau. Chau.